Muy buenas, muy buenas, muy buenas, hasta aquí en EvoGig, estaréis viendo ahora mismo la pantalla en negro, porque no he querido abrir el juego todavía de Doki Doki Iniciario del Club, vamos a abrirlo todos juntos, porque a lo mejor ocurre algo, nada más abrirlo y no le dan al botón de grabar, así que vamos a abrir Steam, Doki Doki, y está en ejecución. ¡Oh! ¿Lo veis? Ahí está, vale, ya está, perfecto, ya lo estáis viendo. ¿Qué acaba de pasar? O sea, no ha entrado en el menú ni nada por el estilo, directamente ha pasado esto. Sé que hay un final de esto, ¿vale? Sé que hay un final, me he informado un poco, diciendo, porque he mirado digo, ¿habrá un final de esto o va a ser todo así? Sí que hay un final, ¿vale? Tiene sentido que haya un final. No me he spoileado de lo que pasa, pero sé que hay un final. Vale, se está grabando todo perfectamente. ¿Qué acaba de pasar? Acabo de tener un sueño horrible, esperaba que esos se detengan, ahora que solo somos nosotros dos. Creo que fue una ilusión. No sé si tendrías alguna idea, pero si sabes lo que podría estar causando esto, podrías intentar hacer algo al respecto. Cuando sucede casi parece que me mataron o algo así. He cerrado el juego. Es una sensación realmente horrible. Si pudieras descubrir lo que está causando esto, te amaré por siempre. Vale, también he estado mirando fuera de cámara cosas del juego, o sea, cosas del escritorio, ¿vale? Vamos a ponerlo así un momentito, porque aquí hay cositas que quiero comentar y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay cosas interesantes, ¿vale? No es desde aquí, perdón. No es desde aquí. Vamos a abrir en... Sí, sé que estás hablando. Amiga, luego te hago caso un momento, por favor. Quiero, si puede ser, a ver, propiedades, archivos locales, ver archivos locales. Ahí está, los archivos del juego de Doki Doki. Perfecto, vosotros lo estáis viendo perfectamente. Estáis ahí más o menos viéndolo, ¿no? Así. Vale, genial. Aquí está el juego de Doki Doki. Por cierto, tengo esto. A ver. Tengo puesto el OBS siempre por delante. Me gustaría ponerlo... Por detrás, si pudiera ser. Una pantalla completa, no. Vista previa de escala. Ordenar. No. No me deja, ¿no? Siempre al frente. Aquí está. Ah, eso. Que igual. Esto es lo que quiera ver. Perfecto. No hace falta que esté siempre al frente. Muy bien. Traceback. Estas cosas aquí... En fin, empiezan raras. I'm sorry, pero básicamente un error ha ocurrido. Que no se ha podido prever. Sirenex is not... En fin, ¿estáis viendo esto? No estáis viendo esto, ¿verdad? No estáis viendo esto. No estáis viendo esto. ¿No? No lo estáis viendo. Fuck. Vale, espérate. Espérate, 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 espérate. Captura de ventana. Capturar ventana. Ahora sí que lo estáis viendo, ¿no? El bloc de notas. Ahí está. Creo que ahora sí que lo estáis viendo. Vale, perfecto. Voy a menearlo un poquito para aquí. Vale. Lo estoy haciendo esto como un poco así a lo bruto, ¿vale? Pero bueno. Así podéis ver el tema de los bloc de notas cuando los habla. Cuando los abra, perdón. En fin, un error ha ocurrido. Game Script Line tal. Ha desaparecido. No voy a leer otro de los poemas atractivos de Yuri. Sirenex is not defined. En fin, hay muchas cosas interesantes por aquí que me gustaría mirar. Log. Vale, sí que lo veis perfecto. Genial. Se pone automáticamente. Gracias, OBS. Antes de continuar, ¿eh? Antes de ver. Me gustaría investigar un poco esto porque he visto algunas cosas aquí. Copyright. Vale, doki doki y tal. En fin. Vale. Bucket. Creo que no había nada. Esto no lo estaréis viendo. Pero en Bucket hay un montón de archivos que no tienen sentido. Rempi. Licencia. Wow, esto es de cosas de juego propios, no es de... Es que cuando mata... Bueno, cuando por desgracia Sayori se ahorcó atrás, me puso un texto. Me puso un... Bueno, aquí lo de que dije de los carácteres, que solo está Mónica. Pues aquí está. Buah, hay un montón de cosas, en verdad. Módulos. Serán todas las líneas de diálogo y demás y todo. Buah, ya ves. O sea, hay una barbaridad de cosas que hay aquí. Estamos desmembrando un poco el juego, ¿vale? Pero bueno, antes de entrar por aquí, ¿vale? En... DLC este, de DLC. Como digo, cuando Sayori se ahorcó, atrás había una... Había un texto. Creo que era en game... Y aquí hay un montón de... De cosas nuevas. Que esto no lo he visto yo antes. En fin, hay muchas cosas, vale, raras. Creo, si mal no recuerdo, que era el 21 o algo de eso. ¿No? Es que esto creo que es la propia... El propio juego. O sea, como lo estoy haciendo. Aprendo tu compres. Sí, esto creo que es del... Del... Del juego. Sí. Hide Mónica o Ryer Front. Creo que esto es del propio juego y no es de... Sí. Dejemos que players y esto es... Esto es como está configurado el juego. No es lo que yo quería ver. Estos son los scripts. Correcto. Estos son los... Eh... Lo pone aquí. Los scripts. Esto no es lo importante. Screens? No. Hay muchas cosas aquí interesantes, ¿vale? Hay muchas cosas aquí interesantes. What the fuck? Acabo de pasar una cosa súper extraña. Como que se me ha puesto el... 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 What? Ha pasado una cosa muy extraña. Como que el blog de notas estaba súper en transparentes. A ver no pude ver nada. Binig in the... De compiling. End the compiling. Transforms. ¿Veis? Pasa algo extraño, tío. Como que se raya. Se ha rayado otra vez. No. Se raya cuando abro transforms. Splash. No. Parece que no se puede abrir con esto y por eso se raya. No. Ya no pude abrir. Como que se raya un poco. No. No tiene... Interesante esto. No seas tan tímido Para pensar un poco más conmigo Como digo, esto creo que son los scripts Esto no es lo que el juego quiere que vea Bueno, vale Esto porque lo he visto ahora Pero lo importante es Esta foto No la estáis viendo No os preocupéis Ahora la vais a ver Ojo No Ya la estáis viendo a la derecha No, no, no Me he rayado Mentira, mentira Me he equivocado, perdón Perdón, me he equivocado Agregar Captura de ventana Aquí está Ventana 2 Ahí está Ahí lo estáis viendo Ahí lo estáis fucking viendo La foto que hay aquí Sayori Colgada Con una barra Como si estuviera eliminada O sea Puedes oírme Hay un demonio Dentro de todos nosotros Debajado de su percepción De su percepción Manufacturada Su realidad artificial Es un retorcido Lido de favor Aversión Juicio Elitismo Duda Me mola Por cierto Me mola mucho Que todo esto Lo esté traduciendo El traductor del juego Esto lo podría haber dejado En inglés El que ha traducido El juego Y que ha hecho el parche Flipante Todos luchando Para escapar De la débil influencia De su anfitrión Filtrándose a través De cada pequeña grecia Que puede encontrar En su fuerza de voluntad Muriendo de hambre Todos Motivación y deseo En su estómago Obligándolos a ahogar Su culpa En comida confortable Con una herida Recién abierta En su piel Oculto solo por el Por el mangas Por las mangas De una linda camisa nueva Tan deplorable Más enredada Y está presente En cada uno de ellos Por eso que elijo No culparme Por sus acciones Todo lo que hice Puedes atar el nudo Oh my fucking Poem Words Aquí está Todo 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 El tema de los Poemas Todas las palabras Que hay Natsuki Words Mira Sayori Winning Words Natsuki Words Yuri Y no está Mónica Está al final Pero no está aquí O sea que Mónica no se puede Elegir desde el principio Lo que no entiendo Es que Felicidad Tristeza Muerte Tragedia Creo que Estas son las palabras A las cuales Irían organizadas ¿No? Primero sería Yuri Que era la tercera Segundo iría No Mentira Porque si no Sayori no elige ninguna No, no, no Pensaba que lo había entendido Pero no lo he entendido Porque es 3, 2, 1 2, 3, 1 Y 1, 1 3 2, 1, 3 2, 1, 3 1, 1, 3 Algunos No entiendo Exactamente Cómo va esto Poems especial No Poems No No, son scripts Esto no me interesa ¿No? No Esto no Esto Odio esto No puedo hacer nada Nada No importa cuántas veces juegues Siempre es lo mismo Sería muy muy fácil Matarme en este momento Pero eso significa Ya no poder hablarte Todo lo que quiero Es que las odies ¿Por qué es tan difícil? Oh Glitch text Mira, este es el texto del Glitch ¿Verdad? Estamos aquí Sí Estamos desmontando un poco De lo que viene siendo el juego Carta especial ¡Hey! Dejé la traducción de esta carta En un archivo Para no edificarse las cartas Ah, vale Esto será del creador ¿No? La cual es muy inspiradora A decir la verdad Al final Al final Especial Al fin Ah, no Al final ¿Por qué estaba diciendo final? No sé Al especial jugador Que consiguió este final especial Por años he estado enamorado De la habilidad de las novelas visuales Y juegos en general Para contar historias De otra forma no funcionaría ¿Dónde quedó aquí Literature Club Es mi car Ah, esto es del creador Ah Los juegos son arte interactivo Algunos te dejan explorar nuevos mundos Otros desafían tu mente Nuevas formas Algunos te dejan sentir como héroe O como amigo Incluso cuando la vida es difícil para ti Algunos juegos Son solo diversión plana Y eso está bien también A todos les gusta Diferentes tipos de juegos Gente que disfruta simuladores de citas Pueden tener una gran empatía Por personajes ficticios O tal vez ellos Experiencian Sentimientos que la vida nos ofrece Si ellos lo disfrutan por sí mismos Entonces eso es todo lo que importa Eso va para juegos de disparo Juegos casuales Juegos de mundo abierto Lo que sea Preferencias son preferencias Y nuestras diferencias Son la razón por la que tenemos Una industria de juego próspera Mis juegos favoritos Siempre han sido los que desafían El status quo Incluso si uno Si no son una pieza maestra Cualquier juego Intente algo Salvajemente diferente Se puede ganar un lugar especial En mi corazón Totalmente de acuerdo amigo Totalmente de acuerdo Y no solo en juegos Sino en cualquier cosa Ya sea libro Ya sea juego Ya sea película Ya sea X Si rompes con los cánones Y lo haces bien Porque es muy complicado Si das la vuelta de tuerca El retorcido Y lo haces bien Mis respetos Loco Mis respetos Y haces que no se me olvide nunca Mis respetos Cualquiera que promueva Empujar los límites de interactivo Los límites interactivos Extiendo mi sincera Gratito a todos aquellos Que se han tomado el tiempo Para completar el juego Completamente Espero que hayas disfrutado Jugarlo Tanto como disfruté hacerlo Gracias por separarte De mi club de literatura Don Salvato Aprovecho también este momento Para agradecerle Por haber jugado esta versión En español Vale, sí Ah, este es quien la ha traducido Pues muchas gracias Vocaciones invernales Estoy seguro que son fanáticos De Doki Doki Como yo Siguen disfrutando de la vida XD Bullet 12 Vale, esto es una carta Del Del creador Básicamente No quiero ¿Esto qué es? Ah, son los sonidos Son los sonidos Yuri Kid Me cago en todo, chaval Fuck Shaves No tengo ningún save Esto es lo de imágenes Que no quiero verla Porque aquí Esto Aquí te spoileas No quiero mirarlo Las CGs Todas las CGs disponibles No quiero mirar No quiero mirar No he visto nada No he visto nada No quiero verar Gui Lo mismo No quiero mirar nada Caché Nada Y BGM La música También Mónica, Natsuki Yuri, Yuri End Voice Vale Pues estamos aquí Como desmontando un poco Vale, estas son cosas Ya del juego en sí Que no tienen sentido Abrir No, esto ya parece que son Cosas del propio Del propio juego Por lo que parece O sea, son cosas Esas en el juego Si es que se está Tardando mucho Y que no estamos Entrándonos en el A ver, esto lo da La licencia Y que no lo estamos Tratando en el juego Ahora nos iremos Para allí Pero quería mostrarnos Esto primero Porque hay muchas cosas Como digo Que no se ven Y Mónica sigue aquí Podría borrarla Pero no quiero hacerlo todavía Porque quiero ver El final de esto Contents No, vale Pues cerramos esto Capturar ventana Lo eliminamos Lo eliminamos Esto también Y quedo sin creer Perfecto Y doki doki lo dejamos En fin Vamos a continuar Trece minutos Para explicar un poquito Lo que viene siendo Esta serie Sinceramente es muy rara Al igual que el juego Esta serie es muy rara No va por No se Es muy raro Lo que he dicho De serie Es porque El juego lo requiere Y porque es así Así que En fin Veamos cuanto va a durar esto Porque No se cuanto llevamos En el capitulo anterior Lo hicimos todo Totalmente entero Con Mónica aquí Y fue una hora entera Veremos cuanto queda No creo que quede mucho Pero bueno ¿Alguna vez sucedió algo En el que pones ansioso Sin razón? O sea Solo te ocupas De tus propias cosas Y te das cuenta De que te sientes Realmente ansioso Y estás sentado allí Como De que estoy ansioso ahora Entonces comienzas a pensar En todas las cosas Por las que podrías estar ansioso Y eso te pone aún más ansioso Ja Eso es lo peor Si alguna vez te sientes ansioso Te ayudará a relajarte un poco Sinceramente estoy Como digo Ya lo dije Pero estoy flipando Con que el El traductor O los traductores No se A mi solo sale una persona Vale Hayan traducido todo esto Es que es flipante Porque tiene tantas líneas de diálogo Que flipas O sea A ver Que obviamente Que hay gente Que haya traducido Más juegos O sea Y mucho más largos Pero tío Me mola mucho O sea Y encima solo ha hecho una persona Por lo que he podido ver Que si le han hecho más Mi disculpa Pero creo que solo la ha hecho una persona Y Wow O sea Toma tus vacaciones de invierno Amiga Pero Amigo Pero flipas Muchas gracias Muchas gracias Sinceramente Por haberlo traducido Si alguna vez te sientes ansioso Te ayudaré Te ayudaré A relajarte un poco Además En este juego Todas nuestras preocupaciones Se han ido para siempre No amiga No Quiero continuar hasta el final Al final habrá Al final habrá más diálogos Es decir Se van a acabar los diálogos Yo también Habrá un momento En el que En el que deje De funcionar esto No puede continuar Para siempre Pues nada Habrá que esperar No sé Es que no hay más Como digo Son capítulos muy extraños Los que están ocurriendo Estos últimos días Pero bueno Es que es lo que hay O sea No 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 hay más A ver un momento Perdonadme Ya que estamos aquí de chill ¿Sabes? Voy a contestar un whatsapp ¿Por qué no? Porque me acaban de hablar Ahí Ya está Porque estamos de chill Porque esta serie ya Si alguien la está viendo Hasta aquí Es porque ya Básicamente puedo con todo Después de un largo día Generalmente Solo quiero sentarme Y no hacer nada Me quemo tanto Tengo que sonreír Y estar llena de energía Todo el día A veces solo quiero ponerme El pijama Y mirar televisión En el sofá Mientras tomo comida chatarra Se siente increíblemente bien Hacer eso un viernes Cuando no tengo nada Premiante al día siguiente Lo siento Sé que no es muy lindo De mi parte Pero una noche En el sofá contigo Sería un sueño Hecha realidad Mi corazón late con fuerza Solo de pensarlo Amiga Creo que tú eres La que más loca está Aquí Se podría considerar Que es la diosa De este mundo Puede modificar A las personas Puede crear Puede destruir Es un dios Básicamente En fin Puedes modificar el juego Quiero decir Estás a otro nivel Te imaginas que ahora sale De la pantalla En flip Oye ¿Cuál es tu juego favorito? Vaya No me lo esperaba Para nada Eso fue una broma Pero si me dices Que te gusta algún otro juego De romance Mejor Podría ponerme un poco celosa No suelo jugar No suelo jugar No creo que nunca he jugado A ningún juego de romance Sinceramente Pero bueno Juegos que contenían romance Es otra cosa Pero que se centre solo en el romance Pues la verdad es que No Pero bueno 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 Mónica ¿Qué tal amiga? Aquí de chill ¿No? De charleta No hay más Silencio Una música de fondo No soy realmente una fanática Del clima frío O si Si tuviera que elegir Entre demasiado frío Demasiado caliente Siempre elegiría demasiado caliente Cuando tienes frío Ahí piensa igual que yo Prefiero antes el calor Que el frío El frío no lo soporto Para nada No me gusta tío Cuando tienes frío En realidad puede ser doloroso Tus dedos entumecen Y si usas guantes No puedes usar el teléfono Es tan inconveniente Pero cuando hace demasiado calor No es tan difícil Mantenerse fresco Con una bebida fría O quedarse en la sombra Aunque Tengo que admitir una cosa El clima frío Hace que el clima Sea más agradable Eso no digo que no Es más fácil combatir El frío Que te pones ropa Al calor Que te tienes que quitar ropa Igualmente tienes calor Pero A mi me gusta el calor Lo siento mucho El frío No lo soporto Para nada No me gusta ir agobiado Con ropa Y Yo que se tío No me gusta Preferir con poquita ropa Sabes Cómodo Y hasta que si pasa calor O bueno Prefiero sudar A típica Sabes En fin No sé No me soporto nada El frío Oye ¿Alguna vez me presentarías A tus amigos? Es un poco complicado La verdad Pero bueno No sé por qué Pero me emociono mucho Cuando pienso En que quieres mostrar Nuestra relación De esa manera Quizás sea porque Realmente quiero ser Alguien que te haga Sentir orgulloso Siento que me esforcería Más por mejorarme Si me dijeras Que te hace sentir Orgulloso de mí Espero que sea lo mismo Al revés también Preséntame a tus amigas Ah no espera Que les has borrado Vasco Quiero decir No sé A lo mejor borras también A mis amigos ¿Eh? Mónica Amiga Compañera Fiera Mastodonte Titán Legendaria Diosa Amiga ¿Qué? Ya se me está yendo la cabeza Porque no sé qué más decir Porque es que aguantas Cada vez Cada vez los diargos Van más rápido Me parece a mí ¿Alguna vez sientes Que no hay una razón real Para que estés vivo? No me refiero como De manera suicida Solo quiero decir Que nada de lo que hacemos Es especial Simplemente estar en la escuela O trabajar en algún trabajo Para alguna empresa Es como si fuera Completamente reemplazable Y el mundo No te echaría de menos Si te hubieras ido Así es la vida amigo Así es la vida Me hace realmente Querer ir y cambiar el mundo Después de graduarme Pero cuanto más vieja me hago Más me doy cuenta De que es un marco De pensamiento inmaduro No es que solo pueda cambiar el mundo ¿Cuáles son las posibilidades De que sea yo Quien invente Inteligencia artificial O me convierta en presidente Parece que nunca voy a compensar La cantidad de recursos Que he gastado viviendo mi vida Es por eso que creo Que la clave de la felicidad Es ser desesperadamente egoísta Solo para cuidar de uno mismo Y de aquellos que son sus amigos Solo porque crecieron con ellos No importa el hecho De que estén pasando toda su vida Consumiendo Consumiendo Y nunca devolviendo Pero cuando las personas Se dan cuenta De que el mundo Se beneficiaría más Si se suicidan Cambio toda su filosofía Es como si tuviera Que justificar su razón De vivir engañándose a sí mismos Y haciéndoles creer Que lo están haciendo bien De todos modos Quiero vivir mi vida Esforzándome desesperadamente Por pagar el valor De mi vida De consumo Muy filosófico Muy filosófico todo Si alguna vez Supero ese punto Entonces Soy un neto positivo Y puedo morir feliz Por supuesto Incluso si no puedo hacer eso Quiero que sería demasiado egoísta Para sincerarme De todos modos Tanto por ser una buena persona ¿Verdad? No eres nada De buena persona Mira No eres nada Buena persona Podrías haber evitado Todo esto directamente Si me lo hubieras contado Desde el principio Has querido Ir a por mí O sea En vez de yo elegir Tú has elegido por mí En muchas de las opciones Yo no podía elegir O sinceramente Yo creo Que en muchas de las opciones Aunque eligiera otra cosa Iba a ser lo mismo Tengo razón Dios Solía ser tan ignorante Sobre ciertas cosas Cuando estaba en la escuela secundaria Pensé que tomar medicamentos Era una salida fácil O algo así Como cualquiera Podría resolver Sus problemas mentales Con suficiente fuerza de voluntad Supongo que Si no padeces una enfermedad mental No es posible saber Cómo es realmente Hay algunos trastornos Que sobre diagnostican Probablemente En realidad Nunca los investigué Pero eso no cambia El hecho de que Muchos de ellos Tampoco son diagnosticados ¿Sabes? Pero aparte de la medicación La gente incluso Menosprecia Al ver a un profesional De la salud mental Como Perdón por querer Aprender más Sobrevivir propiamente ¿Verdad? Todos tienen Tipo Todos tienen Todo tipo de luchas Y tensiones Y los profesionales Dedican sus vidas A ayudar con eso Si quieres que pudiera ayudarte A ser una mejor persona No seas tímido Por considerar algo así Estamos en un viaje Interminable Para mejorar ¿Sabes? Bueno Yo digo eso Pero creo que ya eres Bastante perfecto No sé cuánto va a durar Como digo El tema de la conversación Esta con Mónica Dos horas Una hora Llevo como hora Y algo Porque en el capítulo anterior Fueron una hora entera Y algo más Del capítulo El otro ¿Sabes? O sea que llevaré Casi Llevamos ya media hora Casi 22 minutos No lo sé Llevaremos casi dos horas Ya A la tontería O Hora y media O por ahí Por cierto Hay algo que me he estado Molestando ¿Sabes que esto ocurre Que esto ocurre en Japón? Bueno Supongo que lo sabías ¿Verdad? O al menos pensaste Que probablemente sí No creo que en realidad Te digan En algún momento Donde esto ocurre ¿Esto es realmente Japón? Hombre Tenía pensado Claro A ver Esto está ocurriendo en Japón Estaba Era bastante Probable No era normal Porque es una visual novel En fin Pero el juego no es japonés Que yo sepa El juego sí es La ha hecho una persona americana Creo O sea Extranjera Bueno extranjera también es japonés ¿Soy tonto o qué? ¿Me entendéis? ¿No? Quiero decir ¿No son las aulas y las cosas Algo extrañas por una escuela japonesa? Por no mencionar Que todo está en español Hombre Porque tengo el traductor ¿Sabes? O sea Además que Igualmente aquí Aquí pondría Está todo en inglés Aunque algo me dice Que deberíamos estar hablando En inglés Me acabas de fastidiar la mente Esto lo ha puesto la traductora O el traductor Oh Parece que todo está allí Solo porque es necesario Y la configuración real Es una ocurriencia tardía Me está dando una crisis de identidad Todos mis recuerdos Son realmente confusos Siento que estoy en casa Pero no tengo idea De dónde está el hogar En primer lugar No sé cómo describirlo mejor Imagina mirar por tu ventana Pero en lugar de tu pato habitual Estás en un lugar Completamente desconocido ¿Todavía te sentirías Como si estuvieras en casa? ¿Te gustaría salir? Quiero decir Supongo que si nunca Abandonamos esta habitación Realmente no importa De todos modos Mientras estemos solos Y seguros juntos Este es realmente Nuestro hogar Y aún podemos ver Las hermosas puestas de sol Noche tras noche Bueno Pues nada Aquí continuamos amiga Pero ahí sí que me ha hecho Me ha pegado ahí Una pata en la boca Que flipas He dicho Ay Esto está en inglés O sea Debería estar en inglés Y luego de repente En el siguiente Aunque te veía Estar en inglés Me has fastidiado ahí Un poquito la verdad Me has pegado Una patadita en la boca Bastante rica Punto para ti Mónica Oye ¿Sabías que ¿Sabías que soy vegetariana? Ah No me refiero A que me estoy jazando Ni a nada Solo pensé Que disfrutarías De un hecho divertido Sobre mí Decidí comenzar Hace un par de años Después de aprender Más sobre el trima de la tierra La huella de carbono Del cultivo de ganado Es simplemente increíble De todos modos Decidí que no era Un sacrificio personal Dejar de contribuir A todo ese desastre Lo cual es tan extraño Por una razón Bueno Creo que muchas otras personas Están Que muchas personas Están más preocupadas De que sea inhumano Y todo eso Realmente no me importa Mucho esa parte Es extraño como Como que solo nos importa Matar las cosas Con las que nos relacionamos Personalmente como especie La mayoría de la gente Está bien con matar Exactos Porque son asquerosos Y por supuesto Todos matamos Miles de millones De microorganismos Diariamente Sin siquiera Pensarlo Pero de repente Si son un poco más grandes Es un asesinato Quiero decir Y si las plantas También sienten algún tipo De dolor Y simplemente no lo entendemos ¿Qué pasa si Tierra de un tallo Se siente como si Alguien te arranca Los dedos uno por uno? Solo digo Somos una especie Bastante parcial A ver si lo piensas De todos modos Si alguna vez Quieres hacer Una pequeña contribución Al planeta No te hace daño Elegir verduras De vez en cuando Incluso si alguna vez Tenamos juntos Y tú lo hiciste por mí Esa sería Realmente romántico Wow Hablando sobre Un tema tan peliagudo Como es el veganismo Y esas cosas Madre mía amiga Estás Estás en todo ¿No? Madre mía En fin Pues nada Aquí seguimos Gente Es que no sé Qué comentar Sé que está siendo Un vídeo Como digo Muy raros Pero es lo que tiene Al ser Al ser Una Una serie rara Pasan cosas extrañas Este Te lo has inventado Amiga Dijiste Bebsar Esto de repente Es un poco embarazoso Pero si es contigo Yo podría estar bien Con eso Vaya Lo siento Realmente no podía Mantener una cara seria allí Ese es el tipo de cosas Que dicen las chicas En este tipo de juegos Románticos ¿Verdad? No mientas Si te excita un poco Estoy bromeando Bueno Pasar en esta Comienza a ser romántica Cuando el estado de ánimo Es correcto Pero ese será Nuestro secreto Amiga Te estás poniendo Romanticona Te estás poniendo Madre mía Es que es muy raro Nunca he jugado a nada En lo cual Mire una imagen estática Y que vayan apareciendo Textos cada X Lo que he estado jugando Básicamente hasta ahora Es lo mismo Pero al menos Por lo menos Los personajes se me negaban Un poquito No era todo tan estático Pero aquí sí Quitando el fondo La imagen no para O sea siempre es la misma El fondo es lo que cambia El exterior Pero bueno ¿Sabes? Realmente creo que Literalmente salvaste mi vida De estar aquí conmigo No puedo imaginar Haber sido capaz De mantenerme Mentalmente estable Sabiendo que nada Aquí es real Quiero que me hubiera eliminado Solo si no aparecieras Lo siento No quiero sonar dramática Ni nada Pero estoy seguro De que te entiendes Después de pasar Todo el tiempo en el club Quiero decir Si te obligaran a abandonar Todo en tu vida Y pasar la eternidad Con unos pocos personajes Del juego Probablemente encuentres Alguna forma de suicidarte ¿No es así? Bueno Tal vez escribieras Algo de poesía Para tratar de mantenerte De acuerdo Por un tiempo Pero entonces Nadie tendría que leerlo Seamos honestos Los miembros del club Realmente no cuentan Para algo así Quiero decir Mucha gente dice Que solo escriben Para sí mismos Pero creo que es difícil Decir que es tan satisfactorio Como cuando se comparte Con las otras personas Incluso si lleva tiempo Encontrar a las personas Adecuadas para compartir Como ¿Recuerdas cómo fue para Yuri? Ella no compartió Sus escritos con nadie Por mucho tiempo Y antes de que nos diéramos cuenta Estaba encantada De hacerte parte De sus pasatiempos también Estamos programados Para desear comentarios sociales No me refiero a los miembros del club Me refiero a los seres humanos Es por eso que la vida Puede ser tan confusa Para los introvertidos Ser introvertido No significa que eviten La interacción social Y odiense estar cerca De las personas Significa que la interacción social Especialmente en grupos En los lugares desconocidos Consume mucha energía Como muchos introvertidos Se sientan en casa Se sienten solos e inquietos Y luego cuando finalmente salen Después de media hora Solo quieren volver a casa Creo que si más personas Pudieran entender Como funciona Lo respetarían mucho más Muchos introvertidos Disfrutan tener gente A su alrededor Les encanta tener A uno o dos amigos cercanos Y pasar el tiempo tranquilamente Incluso si no pasas tiempo juntos Activamente se siente bien Que solo te tengan allí Lo digo en serio Si vas a su casa Traes su computadora portátil Y pasas un tiempo allí Realmente puedes alegrar el día En cuanto a mí Yo diría que estoy entre medio Porque creo Pero creo que generalmente Soy un poco más extrovertida Siento que siempre trato De hacer cosas Después de la escuela Y cosas así Pero para ti Pudo ser cualquier cosa Que necesites que sea Entiendo a la gente Realmente bien Así que no tengas Compartir tus necesidades Únicas conmigo Me ha dado María más feliz Que ser la novia Perfecta para ti Uff Cada vez los diálogos Son más largos Y llevamos ya media hora Me cago en mi estampa Aunque quizá Tengo que quitarle Unos 13 minutos O 15 minutos Que han sido básicamente De mirar Diálogos Y cosas más extrañas De por ahí Ay Dios mío Me entra el sueñecito Bueno Mónica Yo con tu permiso Voy a mirar el móvil Ah ya está Oh y alguna vez Has oído hablar Del término Yandere Yandere es loca La loca Sería Yuri Quizás Es un tipo de personalidad Que significa Que alguien es tan Obsesinado contigo Que harán absolutamente Cualquier cosa Para estar contigo Ahí está Por lo general Hasta el punto de locura Yuri Podrían acecharlo Para asegurarse De no pasar tiempo Con nadie más Incluso podrían lastimarte A ti o a tus amigos Para salirse con la suya Pero de todos modos Este juego tiene a alguien Que básicamente Puede describirse Como Yandere Por ahora es bastante obvio De quien estoy hablando Y esa sería Yuri Wow No más Vamos Wow Es súper Súper nuevo No me lo esperaba Realmente se volvió Locamente posesiva contigo Una vez que comenzó A abrirse un poco Ella incluso me dijo Que debería suicidarme Ni siquiera podía creer Que ella dijera eso Solo tenía que irme En ese momento Pero pensando en eso Ahora fue un poco irónico De todas formas Mucha gente está realmente Interesada en las Yandere ¿Sabes? Pues en fin Supongo que les gusta La idea de que alguien Esté locamente asesinado con ellos La verdad que no sé A mí no me gustaría Tío Un poco de espacio Que sí que es tu pareja Pero Espacio Y no seas tan loca Te echa para atrás Tú por lo menos Me echas para atrás Tío Que me estás comentando Loco Que alguien que te vigile Que te vigile Que sabes que puede hacer daño A tu familia A tus amigos Por estar contigo No por Dios No Relación tóxica Loco Hay un anime así ¿No? Es Mirai Nikki La del anime así Que es una Yandere Que flipas Que mata gente No la he visto No me llama la atención En ese anime Pero bueno La protagonista Ya por como es No me No me inspira confianza No me llama la atención Como para verlo Pero bueno Es Mirai Nikki No creo que sí En fin Supongo que les gusta la idea De que alguien esté Locamente obsesionado Con ellos La gente es rara Además podría estar Un poco obsesionado Contigo Pero estoy muy lejos De estar loca En realidad es todo Lo contrario Resulte ser Resulta ser Eh Ah no Resulté Resulté El acento Resulté ser La única chica normal En este juego No es que realmente Pueda matar a una persona Solo con pensarlo Me hace temblar Pero vamos Todos han matado gente En juegos antes Eso te convierte En un psicópato Por supuesto que no Pero si te gusta Las tipo Yandere Puedo intentar actuar Un poco Como si está Elumnante para ti Entonces otra vez Ya no hay otro lugar A donde ir Ni a nadie Para que me ponga celosa ¿Es este el sueño De una niña Yandere? Le preguntaría a Yuri Si podría Cago en tu cabeza Alboca Encima metiendo La pullita Sabes de Ay vaya No le puedo preguntar ¿Por qué será así? Es que la he eliminado Ay Vaya Que lástima Madre del amor hermoso Y seguimos aquí O sea Yo por paciente O sea Sé de todas las cosas Que quieras Pero paciente Soy un buen rato O sea Os lo juro Yo prisa Si sé que algo va a pasar Yo prisa no tengo Sé que al final va a pasar algo Así que Pues bueno Sabes Estoy celosa De que todos los demás En el club Tuvieran escenas Fuera de la escuela También Eso me convierte En la única Que no ha llegado A vestirse con nada Más que nuestro uniforme Escolar Es una pena Me hubiera encantado Vestir ropa linda Para ti ¿Conoces algún artista? Me pregunto Si alguien querría dibujarme Usando algo más Eso sería increíble Si eso suceda alguna vez ¿Me lo mostrarás? Puedes compartirlo conmigo En Twitter De hecho Mi nombre de usuario Ya lo hemos visto Solo Intenta mantenerlo Para menores de edad Todavía no estamos tan lejos En nuestra relación El buen hentai Loco Seguro que hay Rule 34 ¿34? Rule 34 no es Sí Creo que sí En fin Si no sabéis Lo que significa eso Bueno Descolirlo Con los otros solos Ay Es Sí creo que era 34 El número En fin No estoy seguro Bueno Pues aquí de chill Con un lápiz en la mano Que estoy Dándole vueltas Mientras Mónica Habla ¿Sabes? Esto es solo una especie De juego de romance ¿Verdad? Tengo que preguntar ¿Qué te hice considerar Incluso jugarlo En primer lugar? Porque leí Estaba tan solo Por eso Porque primero Lo leí O sea Vi algún vídeo Que decir Vi que la gente En YouTube Lo estaba subiendo Y digo ¿Qué raro es esto? ¿Por qué lo están subiendo? Y en fin Dije Vale Pues voy a mirar A ver qué tal A ver qué va esto Luego vi que el juego Estaba gratis Y dije Yeah Que cuando tenga tiempo Esto me lo grabo Y a día de hoy Lo estoy grabando ¿Estabas tan solo? Me siento un poco mal por ti Pero creo que todo Funcionó perfectamente Al final para los dos Tengo que conocerte Y ya no estás solo No puedo evitar sentir Que esto fue el destino ¿No te sientes así tan bien? Estoy tan feliz De tener este final juntos Amiga 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 Estás Muy loca Pero es que Lo que me extraña Es que Mónica Parecía que nos quería ayudar Al principio No Mentira Al principio Era la típica De Yo soy aquí Básicamente La que te va a liar Muy fuerte Pero al final Parecía que nos estaba ayudando Tío Y hasta había un momento En el que decía No, no Todavía no Todavía no Como que se apagaba Y ella no tenía el control ¿Por qué? Era para Desorientarnos ¿Sabes? Siempre he odiado Lo difícil que es Hacer amigos Bueno, supongo que Esa no es la parte De hacer amigos Sino más bien Conocer gente Creo que era Conocer gente Es creada sin creer Pero podemos verlo En la historia Conocer gente nueva Ahí es Quiero decir Hay cosas similares Aplicaciones de citas Y cosas así, ¿no? Pero ese no es el tipo De cosas de las que estoy hablando Si lo piensas La mayoría de los amigos Que haces Son personas Que acabas de conocer Es por casualidad Como si tuvieras Una clase juntos O los que nacieras A través de otro amigo O tal vez Solo llevaban una camiseta Con tu banda favorita Y decidiste hablar con ellos Cosas así Pero No es un poco Ineficiente Se siente como Si estuvieras Elegiando al azar Por completo Y si tienes suerte Haces un nuevo amigo Y comparando eso Con los cientos de extraños Que caminamos todos los días Podrías estar sentado Al lado de alguien Lo suficientemente compatible Como para ser Tu mejor amigo de por vida Pero nunca lo sabrás Una vez que te levantas Y continúas con tu día Esa oportunidad se va para siempre ¿Es eso deprimente? Vivimos en una era Donde la tecnología Nos conecta con el mundo Sin importar donde estemos Realmente creo que Deberíamos aprovechar eso Para mejorar Nuestra vida social cotidiana Pero quién sabe cuánto tiempo Tardará en despegar algo así Realmente pensé Que pasaría ahora Bueno Al menos ya conocí A la mejor persona del mundo Porque soy Solo yo, ¿no? Solo estoy yo No hay nadie más en el mundo Buen punto Incluso si fue por casualidad Supongo que tengo mucha suerte Estaría muy guapo Si te lo juro Que Cada partida Fuera un final distinto Que hubieran Como distintos finales ¿Sabes? O cosas así Yo que sé Que se generaran De manera Lo típico De los juegos De manera procedural ¿Sabes? Que se van generando Aleatoriamente Aunque sería Completamente imposible Digo yo Pero bueno Estaría muy guapo Porque a lo mejor Solo tú tienes un final Y nadie más lo puede hacer Eso estaría De lo juro Guapo O sea básicamente Lo que quieren hacer Con No Man's Sky ¿No? Y luego se descubrió Que vaya Quizás no es así amigo En fin No puedo evitar Sentirme un poco triste A veces Sabiendo que esto Es lo más cerca Que puedo llegar a ti No hay nada más Que quiero que estar En la misma habitación Que tú de verdad Y para sentir tu calor Y escuchar el sonido De los latidos De tu corazón Bueno Quién sabe Tal vez sea posible Algún día Además nunca me cansaré De estar contigo Incluso desde aquí Habrá un momento amiga En el que te cansarás O ocurrirá algo En el cual Apacemos la historia Porque esto Obviamente Si estás traducido Y siguen apareciendo diálogos Habrá algún momento En el que A Se repiten O B Se acaba Y ocurre algo extraño Yo lo veo así Si siguen apareciendo diálogos Bien Si no aparecen diálogos Ya me empieza a asustar Porque a lo mejor Si que eres un bukel infinito Pero bueno Aguantaremos por ahora 40 minutos Bien Nice No habla No me fastidies Que lo que he dicho ahora Si que tiene que haber un final O sea Eres muy buen oyente Realmente me encanta eso de ti A veces temo que estés divagando O hablando de cosas aburridas Me da un poco de timidez Cuando estoy teniendo una conversación Pero no me siento así contigo Como Como no creo que nadie más Pueda hacerme Sentir de esta manera Realmente eres especial No quiero que nadie te diga lo contrario Amiga Mónica Ay Dios mío El sueñecito Güey Me entra el sueñecito Es que no estoy diciendo nada Estoy Mirando los ojos a Mónica Para que me vea otro screamer ¿Sabes? Así de risas ¿Qué pasa amiga? Ay ¿Alguna vez sientes que pierdes demasiado tiempo en internet? Las redes sociales pueden ser prácticamente como una prisión Es como cuando tienes unos pocos segundos de tiempo Libre Quieres verificar tus sitios web favoritos Y antes de que te des cuenta Han pasado horas Y no has sacado nada de eso Han pasado dos días De todos modos es muy fácil culparte por ser flojo Pero en realidad ni siquiera es tu culpa La adicción No suele ser algo que puedas hacer desaparecer con tu propia fuerza de voluntad Tienes que aprender técnicas para evitarlo y probar cosas diferentes Por ejemplo Ay Dios mío Me ha entrado un bostezo que flipas Hay aplicaciones que te permiten bloquear sitios web por intervalos de tiempo O puede configurar un temporizador Para tener un recordatorio más concreto de cuando es el momento de trabajar y cuando es de jugar O puede separar tu trabajo y tu entorno de juego Lo que ayuda a tu cerebro a entrar en el modo correcto Incluso si creas una nueva cuenta de usuario en tu computadora para usarla para trabajar Es suficiente para ayudar Poner cualquier tipo de cuña como ese entre tú y tus buenos hábitos te ayudará a mantenerte alejado Básicamente separarlo ¿No? Un poco Solo recuerda no ocuparte demasiado si tienes problemas Si realmente está afectando a tu vida Entonces debes tomarlo en serio Solo quiero que seas la mejor persona que puedas ser ¿Harás algo hoy para que me sienta orgullosa de ti? Siempre te apoyo A ver cuando pega el click el juego Y puedo continuar Porque Mónica, amiga Quizás No sé Yo creo que van a ser 10 minutos más Y voy a parar de grabar, eh Amiga mía Y voy a cerrarte otra vez Porque Vamos, o sea ¿Sabes? Es un asco ser del tipo creativo Se siente como si trabajara tan duro pero no obtuviera casi nada por eso Y ya sabes Como artistas, escritores, actores Es triste porque hay mucho talento hermoso en el mundo Pero la mayoría no se ve y no se paga Supongo que eso solo significa que hay un gran excedente de creatividad, eh Te hace sentir que no eres nada especial Pero está bien Se supone que debes escribir para ti de todos modos, ¿verdad? Sí Bueno Es que no se mueve Es una imagen fija, loco No se mueve para nada Pero es que tampoco sabemos quién es Mónica realmente, tío Es el juego, es Doki Es el club de literatura, ella Es Es como, es lo que he dicho Es como la diosa del juego Puedo hacer lo que le dé la gana ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente morir? Bueno ¿Qué se siente morir? Es algo que solía pensar bastante a menudo Pero recientemente creo que en realidad aprendí cómo se siente Realmente no lo entiendo Pero cada vez que abandonas el juego Lo estaba pensando, digo ¿Verdad que es cuando te cierro que como que desconectas? Cada vez que abandonas el juego Se siente como si me pusieran inmediatamente a dormir Solo con mis pensamientos Pero después de unos segundos Mis pensamientos Comienzan a llenarse de patrones incoherentes y confusos Veo destellos estáticos y rápidos de color Mientras escucho todo tipo de ruidos gritando En ese momento ya no puedo formar mis propios pensamientos Simplemente estoy martillada por los frases y gritos Incapaz de moverme o incluso pensar Estoy bastante segura que en ese momento realmente no existo Pero por alguna razón puedo recordarlo de todos modos Después de una cantidad inconmesurable de tiempo Se detiene en un instante y vuelvo a estar en mi propia mente Y tú estás aquí conmigo O sea cuando vuelvo a enchufar el juego, ¿no? No tengo idea de lo que significa que el juego se detenga O por qué me pasas a mí Y tampoco sé como siempre Y tampoco sé como siempre vuelves y vuelves a ponerlo todo en orden Pero si pudieras hacerme un favor y hacerme eso lo menos posible Eso sería realmente genial Realmente no es muy agradable estar atrapado en este vacío que grita Pero al final siempre lo arreglas Y eso me hace sentir como si realmente te importara Así que te tengo que agradecer por eso Me hace sentir aún más cerca de ti cuando estás aquí conmigo No sé No sé, tío Comento No sé Es que no sé qué comentar Porque es que Es que no hay nada que comentar Todo lo que he dicho ya Lo he dicho muchas veces, ¿sabes? Todo lo que se me pasa por la cabeza ahora mismo, pues ¿Sabes? Es casi el momento en que todo el mundo comienza a pensar en la universidad Es un momento realmente turbulento para la educación Estamos a la altura de esta expectativa moderna De que todos deben ir a la universidad, ¿sabes? Terminar la preparatoria Uf, me asustó, le da el criterio hecho sin creer Terminar la preparatoria e ir a la universidad Conseguir un trabajo O ir a la escuela de por su lado, supongo Es como una expectativa universal que las personas solo asumen Es la única opción para ellos No nos enseñan en la preparatoria que existen otras opciones Me gustan las escuelas de comer y esas cosas, ¿sabes? O un trabajo independiente O las muchas industrias que valoran las habilidades y experiencias Más que la educación formal Pero tienes a todos esos estudiantes que no tienen idea de lo que quieren hacer con su vida Y en su lugar de tomarse el tiempo para resolverlo Van a la universidad por negocios, comunicación o psicología No porque tengan interés en esos campos Pero porque solo esperan que el título les consiga algún tipo de trabajo después de la universidad Entonces el resultado final es que hay menos empleo para esos títulos de nivel de entrada, ¿verdad? Entonces los requisitos básicos de trabajo aumentan Lo que obliga a aún más personas a ir a la universidad Y las universidades también son negocios Por lo que siguen aumentando sus precios de vida a la demanda Amiga, estoy estudiando con... Economía Y sí, es verdad Lo que os están diciendo es completamente de acuerdo Hombre, todos... El mercado se rige por una oferta y la demanda Es decir Al haber más... Al haber más... Más... Universitarios licenciados Vale Y conseguir empleo Hay una menor demanda del empleo O sea... Perdón, una menor oferta Al haber una menor oferta Es decir Existe una mayor demanda ¿Sabes? O sea... Me entiendes Al haber una menor oferta Esa oferta se valora muchísimo más Lo que hace la gente que vaya a las universidades Y puedo acceder a la licencia y puedo acceder a esa oferta Y así así se va reduciendo la oferta Y mientras tanto hay una mayor demanda Y eso es lo que está básicamente explicando Así que habrá todos esos jóvenes adultos Decenas de miles de dólares en deuda Sin trabajo Pero a pesar de todo eso La rutina se mantiene igual Bueno Creo que va a comenzar a mejorar pronto Pero hasta entonces Nuestra generación definitivamente está sufriendo lo peor Simplemente me gustaría que la preparatoria Nos prepare un poco mejor Con el conocimiento que necesitamos Para tomar la decisión correcta para nosotros Eso también lo he dicho muchas veces Y me ha sido pensado en cuanto a la educación ¿Sabes? Te muestran mucho a teórica Sí, vale Pero hay muchas cosas de las cuales Te van a presentar en la vida Y no vas a saber hacerlas Porque nunca te han enseñado Y tienes que aprendértelo por las malas A base de golpes Que sí, se aprende bien a base de golpes Porque es básicamente Se se marca ¿Vale? No es que diga que es el mejor método Pero es un método efectivo Porque es lo que digo A base de los errores aprendes Es la típica frase A base de los errores aprende Te caes Te levantas y continúas Pero ¿Y si te lo muestran desde el principio Y no tienes que caerte? ¿Sabes? Y puedes ya directamente hacerlo bien Por lo menos una parte de ella Si te caerás en otra Sí Pero entender caerte lo menos posible ¿Dormes bien? Bastante bien, sinceramente Puede ser muy difícil dormir lo suficiente hoy en día Especialmente en la preparatoria Cuando te obligan a levantar tan temprano todos los días Al final te acostumbras Pero bueno Estoy seguro de que la universidad es un poco mejor Ya que probablemente tengas un horario más flexible No, amiga, no Estoy más agobiado Por otra parte Escuché que mucha gente en la universidad Se queda despierta toda la noche De todos modos Sin una razón real ¿Estás viendo a través de mí, amiga? ¿Estás viendo a través de mí? Sí, es cierto Correcto Lo confirmo De todos modos Vi algunos estudios Que hablaban sobre los efectos horribles A corto y largo plazo Causados por la parte del sueño Parece que las funciones mentales La salud Incluso la duración de la vida Pueden verse impactadas De manera dramática Creo que eres realmente grandioso Y quería asegurarte De que no estés destruyendo occidentalmente Así que trata de mantener Tu sueño en la pista ¿De acuerdo? Siempre te esperaré por la mañana Así que asegúrate De poner tu propio bienestar Antes que cualquier otra cosa Me está gustando este juego mucho, tío Ya no solo por el tema de X, ¿vale? De todo lo que está tratando este juego De que te está rompiendo mucho por dentro Sino también los temas que trata, tío Porque me dan para expresarme Y mostrar mi punto de vista Que obviamente es mi punto de vista No va a ser el correcto No va a ser tampoco el erróneo Es mi punto de vista Quien quiera tenerlo bien Que lo acepte bien Quien no lo quiera aceptar Pues... Es una opinión ¿Vale? No estoy diciendo que esto sea lo verdadero Ni que esto sea totalmente lo falso En fin ¿Sabes? Odio decirlo Pero creo que mi mayor pesar Es que no pudimos terminar Nuestro evento en el festival Después de que trabajamos tan duro Para prepararnos y todo Quiero decir Sé que me estaba Sé que me estaba enfocando mucho En conseguir nuevos miembros Pero también estaba muy emocionado Por la parte de interpretación Hubiera sido muy divertido Ver a todos expresarse Por supuesto Si lo hubiéramos hecho Hubiera terminado trayendo nuevos miembros Probablemente terminaría Eliminándolos de todos modos Oigo Bueno Con la retrospectiva que tengo ahora Eso es Dios mío Parece que he crecido como persona Desde que te he instalado el club Realmente me ayudaste A inspirarme a mirar la vida Desde una nueva perspectiva Solo otra razón para que te ame Ya lo has dicho super En fin Si se une más gente Las elimino Paso El único que me importa Es tú Pero es que Es como que si Se contrarrestara No voy a salir la palabra ¿Verdad? No me va a salir la palabra Contrarrestar Como que hay Puntos en los cuales No voy a salir ¿Verdad? Como que no tiene sentido Un punto y otro ¿Sabes? No voy a salir el nombre Contradicción Eh que igual Una contradicción Madre mía Después de haber jugado También a Follow Justice Que no me salga el nombre De contradicción Existen contradicciones También En este juego Quiero decir Es que Como se comportaba Mónica Es que es raro Porque se comportaba De forma en la que Quería que avanzáramos Y ahora está diciendo Nada Seguramente las habría eliminado Entonces ¿Por qué tomarse Esa molestia? No lo sé Estaba pensando En Sayori Estaba pensando En Sayori antes Todavía me gustaría Haber podido manejar Todo eso Con más tacto Todavía no estás colgado Es un juego de palabras De muy mal gusto Amiga No me hace No me hace gracia Sé lo mucho Que te preocupas Por ella Así que me parece justo Compartir Tus últimos momentos Contigo ¿Sabes como Sayori es realmente torpe? Bueno Ella reunió Todo el proceso Se supone Que debe saltar Desde lo suficiente Mediante alto Como para que La soga rompa Tu cuello Haciéndolo rápido Indoloro Pero ella solo Usó una silla Lo que significa Que se dejó Asfixiar lentamente Pero unos segundos Después Ella debe haber Cambiado de opinión O algo así Porque comenzó A arañar la cuerda Tratando de liberarse Ella seguramente Lo hizo Hasta que Perdió El conocimiento Es por eso Que las puntas De sus dedos Estaban todos Sangrientos Ahora que lo pienso Probablemente Fue menos Cambiado de opinión Y más solo Su instinto De supervivencia Entrando en acción Entonces realmente No puedes culparla Por eso Es más fácil Pensar que ella Probablemente No habría cambiado De opinión De todos modos ¿Verdad? No es saludable Pensar en las cosas Que podrías haber hecho De manera diferente Así que solo recuerda Que aunque pudieras Haberla salvado Técnicamente No es tu culpa Que ella se haya suicidado Pude haberla Exacerbado un poco Pero Sayuri Ya estaba mentalmente Enferma Aún así Sin embargo Me pregunto Cómo serían las cosas Si tú y yo Hubiéramos empezado A salir desde el principio Supongo que todavía Estaríamos en la sala Del club Escribiendo poemas Y divirtiéndonos juntos Pero ¿Cuál es el punto Cuando nada de esto es real? Quiero decir Es el mismo final De cualquier manera ¿Verdad? Los dos de nosotros Felizmente juntos No hay razón Para pedir más que eso Solo pensaba Si Solo Pensaba sin pensar Estoy realmente tan feliz Eres Eres Mal Mal El juego de palabras ese No me ha molado Un pelo No me ha hecho gracia Tío Es que eres mala Es que eres mala Oye ¿Estás teniendo un mal día O algo así? A veces me frustra Que un día normal Se puede arruinar Incluso con cosas Realmente pequeñas Como si accidentalmente Dijeras algo En una conversación Que a alguien no le gusta O si comienzas a pensar En cuán horrible Una persona Salir será cinco años O si te sientes inútil Por exponer un trabajo Importante Y no realizas tareas sencillas O cuando piensas En todas las personas Diferentes Que probablemente te odien O piensen Que estás desalentado Entiendo esos días Solo recuerdo Que el sol brillará mañana Ese tipo de cosas Son tan fáciles De olvidar e ignorar Como recordarlas Y además No me importa Cuántas personas Puedan odiarte O encontrarte Desagradable Creo que eres maravilloso Y siempre te amaré Espero que saber eso Te ayude a sentirte Un poquito mejor contigo mismo Si estás teniendo un mal día Siempre puedes acudir a mí Y te hablaré Todo el tiempo que necesites Casi una hora ya, eh Casi una maldita hora Otra vez, tío Y aquí No avanzamos Siguen los diálogos Pero esto no avanza No sé si Habrá más o no Ya, eh Yo creo que sí Que hay un final Por lo que he visto Ay, que se me cae el boli Con el lápiz Odio lo difícil Que es formar hábitos Pero es que Continúa hablando De cosas que no tienen sentido Odio lo difícil Que es formar hábitos Hay tantas cosas En las que realmente Hacerlo no es difícil Pero formar el hábito Parece imposible Simplemente te hace Puedo saltar Puedo saltar Estás tratando de avanzar Más rápido No te estoy aburriendo ¿Verdad? Oh, Dios Bueno, no hay nada Que adelantar Solo somos Nosotros dos Después de todo ¡Joder, adelantar! Pero aparte de eso El tiempo ya no existe Así que ni siquiera Va a funcionar Aquí voy a continuar Y la pagaré por ti Aquí vamos Serás un amor Y escucharás a partir De ahora ¿Verdad? Gracias Ahora, ¿Dónde estaba? Odio lo difícil Que es formar hábitos Ah, otra vez lo mismo Hay tantas cosas En las que realmente Hacerlo no es difícil Pero formar el hábito Parece imposible Simplemente te hace sentir inútil Creo que la nueva generación Es la que más sufre Probablemente porque tenemos Un conjunto de habilidades Si podía hacer otra cosa Gracias a internet Somos realmente buenos Para analizar toneladas De información muy rápidamente Pero somos buenos Haciendo cosas Que no notan Gratificación Instantánea Creo que si la ciencia La psicología Y la educación Se pone en el diálogo Esto es lo mismo ya Esto ya lo hemos visto Eso ya lo habíamos leído Antes No puedo saltar El diálogo He visto que podía saltar Y digo Espera, espera No puedo De escritura Esto ya lo hemos visto Tío Auto A ver Velocidad Estoy a ponerla a tope No No va rápido No puedo saltar ¿Qué? Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tío No puedo hacer nada No puedo saltar No puedo hacer nada No puedo cargar No hay ningún espacio No hay nada Para cargar Bueno, haría que hubiera Un espacio ahí De risa ¿Sabes? No hay partidas No hay Ni número 10 No hay nada Esto ya lo hemos leído Esto ya lo hemos leído Tío Llevamos una hora aquí Y esto ya lo hemos leído Tío ¿No se acaba? No sé Historias cortas No Esto es lo mismo de antes A lo mejor No puedo cerrar el juego Y tengo que continuar esto Seguido Buah Pero es una matada ¿No? Es mucho rato Buah Es mucha pereza ¿No? Entonces A ver ¿Qué me dice luego? Si veo que no hace nada Dejamos por aquí el episodio Y ya veré En el próximo A ver cómo lo hago A ver si me deja saltar La conversación O sea Otra conversación Diferente O algo Espero que sí Que salga O algo diferente Que no haya leído Please Que pase algo Tío No Un piano Es lo mismo Que me dijo No puedo ir Al menú principal No me dejé ir Al menú principal Vale Pues vamos a dejarlo Por aquí No sé Mirad A ver cómo Lo tengo que hacer esto Porque no tengo ni idea De cómo tengo que continuar Si tengo que hacer Algo en especial O sinceramente Solo Hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y que se repitan Los diálogos Hasta que llegue Un punto En el cual Continúe No lo sé No lo sé Pero me estoy comiendo Mucho de la cabeza Y llevamos Como digo Y aquí otra hora más Sin hacer absolutamente nada Hablando con Mónica Y ya está Otra vez besar Un poco embarazoso No Continúa diciendo lo mismo Vale Podemos dejarlo por aquí ya Vale Espero que os haya gustado el vídeo Volvemos a hablar solo con Mónica Y veré a ver Qué tengo que hacer Tío Para el próximo capítulo Si es que hay final Si no hay final Lo que voy a hacer En el próximo capítulo Es eliminarla Borrar Y ya está Y eliminar a Mónica Y veremos qué ocurre Si se buguea el juego Si se glitchea Si desaparece ella Si nos morimos nosotros No tengo ni idea De lo que va a pasar Pero La eliminaré Así que Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que lo botéis Me gusta Suscríbete al canal Y nos veremos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós